El Congreso nos señaló que no existen registros de una diputación indígena en nuestro Congreso del Estado. En regidurías tenemos 10 municipios en los que exigimos al menos dos posiciones dentro de las listas para ayuntamiento. Dos posiciones de manera mínima. Esto es un piso, no es un techo. Es lo mínimo que tendrán que respetar los partidos políticos. Dos postulaciones indígenas en 10 municipios en el Estado, particularmente los que se les hablaba del suroeste del Estado. Ahí tenemos otros 20 municipios en los cuales les pedimos una regiduría o una posición. Una posición, porque me refiero a posición porque incluso puede ser presidente municipal o presidenta municipal. Una posición dentro de la lista en otros 20 ayuntamientos. Y dentro de esos 20 ayuntamientos, ojo, están Ciudad Juárez, está Chihuahua, está Cuauhtémoc, está Delicias, está Parral. Al menos una candidatura indígena para estos municipios. Es muy importante, diputaciones, Instituto 22, Cabecera Huachoche. Todos los partidos políticos tienen que postular candidatura indígena. Todos los partidos políticos deben postular candidatura indígena. ¿A qué significaría? Que el Congreso de nuestro Estado, para la próxima legislatura, va a haber al menos una diputación indígena. Que se autoadscriba como indígena, que sea considerado o se considere como indígena. Estas son las acciones afirmativas que el Instituto Electoral ha emitido. Siempre, en materia de regidurías, como en materia de diputaciones, se está respetando el principio de paridad. Recordar, el principio de paridad ya es un principio de idea constitucional. Aún no. Bueno, lamentablemente, la población menorita de nuestro Estado está... No tenemos datos precisos en cuanto a población, porque si ven ustedes las encuestas del INEGI, que es donde nosotros apoyamos, incluso a nivel nacional se apoyan, para poder implementar acciones afirmativas, en nuestras encuestas propias del INEGI, pues no existe ni siquiera una denominación. O sea, se les pregunta, se les pregunta, de hecho, literalmente, los encuestadores del INEGI. Si te consideras indígena, más nunca les preguntan si se consideran pertenecientes a un grupo étnico. Y en su caso, para poder desagregar a todas las endias de nuestro Estado, sabemos que está la población menorita muy arraigada en esta zona. Y nos gustaría que pronto podemos implementar acciones a favor de ellos, tal vez para los siguientes problemas electorales.